Bienvenidos a Fútbol Connect. En este tutorial te enseñamos cómo hacer amigos e interactuar solo sigue los siguientes pasos. En el botón de búsqueda puedes poner cualquier nombre que buscas para agregar o cancelar cualquier solicitud de amistad. Para buscar un país en específico, pon el país de preferencia, como por ejemplo Argentina, también agregando o eliminando cualquier solicitud, al igual que Venezuela, con el mismo procedimiento e incluso México o cualquier país del mundo para tener una mejor conexión con todo el mundo. En la página principal dale clic en notificaciones para ver el perfil general como el perfil de fotos, videos, para tener mejor visibilidad y conocer en la plataforma a todos tus amigos. En la página principal en notificaciones puedes ver la solicitud de amistad, ya sea que aceptes o niegues la solicitud, al igual su perfil general como fotos o videos o sus recientes publicaciones en la página principal. Para ver amistades, ve a tu perfil personal, dale clic en icono ver amistades, luego las amistades aparecerán, dale clic al rectángulo naranja para eliminar una amistad. Otra opción, dale clic a la persona y en su tarjeta presiona eliminar. ¡Hemos terminado! Fácil y sencillo. Suéñalo, compártelo, vívelo, fútbol.